El Congreso es el resumen de lo que está viviendo el país y el resumen desde el punto de vista cultural. Uno no puede estar ajeno a la realidad de su país. Los artistas y escritores tampoco pueden estar ajeno a la realidad de su país. Y también tienen inquietudes, tienen preocupaciones. El Congreso va a ser el espacio perfecto para que todas esas preocupaciones, todos esos criterios estén y que además tengan una repercusión dentro de la sociedad porque a ella pertenecemos. En ella somos actores fundamentales de su dinámica, de su guberna habilidad, de su creación. Nosotros somos personas que somos el resultado de una construcción de una patria por la que se ha luchado, por la que se ha batallado, que ha costado sangre, pero que también ha traído muchas bonanzas a su pueblo. Y la cultura es la espiritualidad misma de esta nación.